¿Qué es el objetivo de los delitos en materia fiscal? ¿Qué es el objetivo de los delitos en materia fiscal? ¿Qué es el objetivo de los delitos en materia fiscal? ¿Qué es el objetivo de los delitos en materia fiscal? ¿Qué es el objetivo de los delitos en materia fiscal? ¿Qué es el objetivo de los delitos en materia fiscal? En muchas ocasiones, ese tipo de empresas contemplan y asumen pérdidas durante un periodo determinado de tiempo para poder convertir su operación a números negros. Un ejemplo claro sería el de una empresa dedicada al sector inmobiliario que pide un préstamo para adquirir un terreno y que por lo tanto opera los primeros 3 o 4 años con pérdidas para alcanzar ganancias posteriormente a partir de un quinto año. Esta forma de operar es muy común. Habitualmente las empresas recurren al financiamiento por una razón de negocio. Piden prestado y colocan deuda en los mercados y entre el gran público inversionista para poder impulsar sus planes operativos de cada año y expandir sus actividades. No lo hacen con fines de planeación fiscal. Por lo tanto, de aprobarse esta nueva propuesta para limitar la deducibilidad de los intereses, se estaría desincentivando fuertemente la inversión de las empresas mexicanas y las extranjeras. La afectación es mayúscula, ya que sin deducción de intereses, muchos grandes y medianos proyectos no podrán materializarse, impidiendo que se pueda cumplir con las metas de inversión que el propio Presidente de la República ha pedido a los sectores productivos, comprometiendo también con ello los objetivos de crecimiento económico para el país. Otra afectación directa sería contra los accionistas extranjeros, quienes ahora serían obligados a capitalizar sus empresas en México a través de la aportación de capital o la reinversión de utilidades, dejando recurrida al crédito que actualmente beneficia sus operaciones. Cae mencionar que la propuesta no considera los posibles efectos adversos del ajuste anual por inflación, lo que podría generar también algunas distorsiones muy delicadas. Ante todo ello, la Coparmex, a través de su Comisión Fiscal, hace un llamado firme a los legisladores federales a reconsiderar esta iniciativa, porque frena la inversión en las empresas y limita una deducción legítimamente erogada, al no considerarse totalmente deducible en el ejercicio fiscal en que se paga. Bien se podría excluir de la erosión de las bases ciertas disposiciones para intereses de particulares, tal es el caso en Bélgica, donde no se aplica para los bonos en mercados públicos para todos los sectores. También se podría considerar la regla de escape sobre capital indicada en el reporte de la OCDE para otorgar una base más amplia y con ello evitar distorsiones o efectos adversos en las empresas con endeudamientos legítimos y sin fines fiscales. En Coparmex, consideramos que la limitante no debería aplicar a los intereses provenientes de títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista o mercado de valores reconocidos. Igualmente, los certificados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamos y otros créditos a cargo de instituciones que formen parte del sistema financiero. Así como los contratados o colocados a través de entidades de financiamiento, bancos o casas de bolsa en el extranjero. Con estas y otras propuestas debemos encontrar soluciones que beneficien en ambos sentidos. Aún estamos a tiempo de frenar una debacle a la inversión privada en México, pero sin dejar de contribuir a que las autoridades fiscales puedan optimizar sus tareas de recaudación. Juntos, sí podemos construir un sistema tributario que genere la recaudación necesaria y sea funcional, pero que al mismo tiempo promueva la inversión en los sectores productivos y ayude efectivamente a impulsar el crecimiento de la economía nacional. Muchas gracias. Gracias.